hola mi gente del canal yo soy willy que dios me les bendiga espero que todos se encuentren muy bien nosotros acá pues es día de salir a regalar ropa pues aquí cargamos la ropa zapatos los coluches un poco de comida verdad que mandó doña ana y pues la venimos a entregar vamos a ver a quién le queda ropa y así vamos a ir en las casas esperamos que esta vez si les gusten los vídeos pues trataremos de hacerlo lo mejor que se pueda verdad vamos a ver cómo no está por fe que nos va a salir bien hola mi gente linda del canal yo soy willy pues si hoy nos tocó regalar ropa pues hoy lo vamos a hacer muy distinto pues vamos a ir a visitar las familias y le vamos a le vamos a dar pues lo que a ellos les quede verdad porque para todas edades menos para niñas no hay mucha entonces vamos a darle lo que a ellos les quede verdad para que si todos puedan tener que sea pues una prenda o un juguete para para los niños verdad esperamos que les guste el vídeo que nos apoyen y que lo compartan no vayan a decir hay le hubieran dado al niño tal a la niña tal vamos a darle lo que hay y lo que les quede de niña no hay mucha ropa no hay mucha ropa entonces no vamos a dar lo que hay y a los quienes quede verdad otra vez para ajustar para ajustar que me lleve aquel día y la espina que no miramos al señor a ver si está la señora a ver si se va a hacer limpieza yo miro los gritos hola hola buenas ¿está tu mami? si ¿cómo están? bien a las gracias de ellos ay que lindo buenas 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 gracias 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 el perro el perro el perro el perro pero no los va a dar hola 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 chica hola ay se va a caer hola hola se acabas de levantar ¿verdad? ay ¿o estaba llorando estaba llorando ¿ah? ¿y que tal es? estaba llorando peleando ¿con quien estaba peleando? yo no estaba peleando es alguien que estaba peleando ¿y por qué? porque le pegó a los dedos a la cristiana ah igual la defendiste jajajajaja ay señor ay ¿cómo está? ¿pero ya no está peleando? ¿ya no está enojado? ¿ya le pasó? ¿ah? mira Daniel ¿te gusta? ¿ya le pasó de lado? jajajajaja le trajimos un peluchito ¿de quién es que él te suena? ¿de quién es que él te suena? ¿de qué era? ¿de la nena? de la que es una ovejita ella es una ovejita ella es una ovejita y el tuyo es un conejo y el niño es una oveja es una oveja ¿te gusta? es de la misma cabrita ¿te gusta? nena siéntese nena ¿ah? ay peluchita nos ha guindado jajajaja 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 se está columpiando siéntese 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 ay 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 ahí que caben las dos ajajajaja nene 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 siéntese nos sacimos ropa mire le vamos a dejar unos 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 dos trapos le voy a decir para cada uno ¿verdad? los trajimos para ver que es lo que le va a quedar es un conejo una oveja ay quizás van a estar muy grandes que número calza el? Daniel levanta tus pies y ella Nena, pero bien le van a quedar ya poquito la espalda. A ella le van a quedar. Nena, miren, miren. Le puse los zapatillos, le puse los zapatillos, ve. Un pato. Un pato. Va que le de un par de sempletitas para ella. Quiere meter el pie? Un par de sempletitas para ella. Estas le quedan a ella. Y que el niño use los otros zapatitos. Vamos a hacer el nero. Ay, Dios mío. Tiró todo. Un pato. No le quedan. No. Aguantar. Nena, tenga. Un bolso de chocolate. El del pie. El del pie. El del pie. Tenga. El pato es mío, mamá. El pato es mío, mamá. Sí. Este también. Este es para ella. Este es para ella. Este es para ella. Y este es para ella. Uno para cada uno. Y una camiseta para cada uno. Y una camiseta. Este es para ella. Y una camiseta para cada uno. Y una camiseta. Es que es bien chiquita. Ya, se queda este suéter, papá. ¿Quién es el friolento, papá? Muy grande. Se queda grande. Se queda grande. Este pato es mío, mamá. Sí, mi amor. Un camiseta. ¡Ay! Acá la camiseta. Espera que le queda muy grande. ¿Para acá, Dani? ¿Daniel? Párese. Que se lo mira para atrás. Está chiquita. Párese, papá. Está chiquita. ¿Ya le pasó el enojo? ¿Ah? No. No. Pero la manga es muy grande. ¡Ay, Dani! ¡Ay, te la enrollás! Así te dilata. ¡Ay! Que se lo amarré. Para el chiquitío, ¿eh? Para el chiquitío. Para el chiquitío. Me falta uno. Este pato es mío. Este pato es mío, mamá. Este pato es mío. Tu te juegas. El otro. Este pato. Este pato. Este pato es de pato. Este pato, mamá. ¿Cómo que yo de otra vez? Para mí. Para mí. Te los ángel. El mío, para ella. Es el de ella. Los de ella. ¿Hay que mirar? ¿Qué es el pie? ¿Qué pasa, niñita? ¿Tiene la tienda, niñita? ¿Dónde está? ¿Míñita? ¡Míñita! ¡Míñita, míñita! ¡Míñita, míñita, míñita! ¿Ah? ¿Ahí? ¿Qué? ¿Qué pasa a mí? Es azul de la tienda. ¿Te les suelto? ¡No! ¡No! Mira las caritas. Mira las caritas. ¡No, no! ¡No, no, no! ¿A qué te quedaron? Sí. El chico le ha quedado bien. Mira las caritas. ¿Qué está mío? ¿Qué está mío? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Belita! ¿Qué está? ¿Qué está mío? ¿Qué está, niñita? ¿Qué está? ¿Sera que le quedan estos? Muy chiquito es este, muy grande Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Para la nariz Para la nariz Ya va a ver Ay vieja Ay vieja ¿Te gusta? Qué grande A él se le quedan Un poquito Vaya pues Ya venimos a dejarles aunque sea alto Esto viene de parte de doña Ana Le pueden decir gracias 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 Pues agradecemos por Lo que nos han traído y que Dios les bendiga También Que Dios les bendiga a ustedes también por el esfuerzo que ustedes hacen Por el trabajo Gracias Que Dios les siga ayudando ¿Van contento? Sí Bonito le quedaron los zapatitos Una abejita Sí Sí mi amor Vaya pues Muchas gracias Buen beso Buen beso Buen beso Mari que fresco aquí va Mira que rico está aquí Ay sí Hola 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 dígale Hola nena Hola ¿Cómo está? Bien dígale ¿Para que sí está bien? ¿Para que sí está bien? Ay ¿Está gordita la niña Mari? Gracias Dios Sí, está bien bonita Está bien bonita Está bien bonita Ajá Hace poco le llamé a pesar y pesa Veintiocho creo que peso Bueno no está bien bien De peso pero sí A los que hacían Sí me dijeron que estaba bien Ajá Está bien bonita No se mira flaca Come Sí Fíjese que nosotros venimos a dejar Andámonos agarrando ropa ¿verdad? Sí De niña casi nos salió ropa Esa sí le queda ahí a Mari ¿Bien le queda? Claro que sí Ajá ¿Te gusta? Sí, mire Mira qué lindo eh Ay coqueta Para ella Y ese Elana dice que si le queda ¿Verdad que si le queda a Mari? Sí Pues no porque le calculé tanto el cuerpo Pero mira Yo lo bueno la veo que Pero bien me quedan ¿Para la otra nenita? Ah sí Mira ¿Y por qué su esposo la quiere llevar a Una fiesta? Sí ¿Qué sé yo? Gracias Yo creo que así le queda ¿Para? 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 Para... 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 ¿Dónde se le va a quedar? Aquí, arriba Ahí ¿Para bailar el baile? ¿Para bailar ahorita el 24? Es re ¿Para? Si le queda ¿Para? Mira niña casi nos salió ¿Para? ¿Para? Con la paga y me dieron a mí ¿Verdad? ¿Te gusta el peluche? Sí Mira que chulo Ah, linda Y le va con el pantalón, ¿no? Jajaja La venimos a combinar Con su peluche ¿Verdad que sí, mamá? Y esto, mire, esta es avena, mire ¿Dónde va? Viene en sobreciso El sal Conchitas Chocolate, mire, para que haga chocolatito Jajaja La salsita Y esas sopas Maruchan, que le llaman Esta es una señora que se llama Ana, mandó una acá O mandó Esas son iguales como las que dan acá Son bien ricas, mamá Son distintas Ya las probó Ajá Son ricas Así que ya venimos a trabajar Ay, gracias Gracias siempre por acordarse de nosotros, mamá Porque... Está bien Ayy Es igual ¿Verdad que ustedes se acuerdan bastante? Ayy Es vergüenza Es vergüenza, mi amor Vaya chula, nos vamos Vamos también A vender la leña Gualán Viene punto Hasta Gualán No, por ahí no vamos Ojalá Tiene la señora Ah Ya saben dónde la pueden vender Sí Sí El que dice que nosotros andamos Cargamos ropa Y miramos al niño Yo creo que anda aquí para él Buenas Buenas ¿No sabía que me saliera bien? ¿No sabía que me saliera bien? ¿Te gusta el suéter? Cuando haya frío, agarrarlo viejo Porque te lo están dando, agarrarlo hijo Déjame Es que es enfermito, ¿verdad? A ver si le guste, pues hermano Ya que él no suele Mire para él, ve Tenga, calcetines, mire Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte Esta un poco de agua Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte No hay tanto y sueltercitas no lleva señor, sueltercitas no tiene este le queda a usted mire, no solo así para niña ni blusitas no lleva, no, no llevamos salió más que todo para varón, que mire que cosa ni para niña salió, mire que cosa cuando uno tiene varoncitos allí si hacen falta para varón solo esta mire, le quedará esto al cariño, mire bueno, esta si le queda mire, este le queda, tiene más grande que él si, tengo grande así, está todo grande y yo está todo lo que queda trabajando este le queda a él, ¿verdad? una bolsita que saliera atrás esperamos que la use ¿estás contento? ¿estás contento con los zapatos? bueno esta ropa la manda una señora de estados unidos y yo sé que ustedes van a usar la ropa por eso sabemos a quién se la ponen porque no sé que no la uso aquí no se han dado nada aquí no se han dado nada no se han dado nada vamos a dar esto miren son conchitas eso es salsita para que la hagan y esta solo les pone agua caliente miren vaya pues se cuidan que yo no tengo miedo bueno mi gente hasta que vamos a dejar este video se está alargando entonces vamos a empezar otro así que no se vaya a perder la segunda parte del video donde estaremos dando la ropa y pues no sabemos cuánto vamos a hacer verdad porque como están viendo estamos siguiendo las casas a ver a quién le queda la ropa y ahorita encontramos esta persona verdad que van a vender su leña y pues decidimos de regalarle ropita verdad y hasta aquí vamos a dejar este video si no se suscita al canal yo soy Willy suscríbase y active la campanita para que le den todas las notificaciones adiós y así no se pierda ningún video de nosotras así que Dios me les bendiga y hasta pronto y así que Dios me les bendiga y hasta pronto